Eddie Vedder expulsó a un fanático en un concierto en Chicago. El vocalista de Perriam dejó de cantar para apuntar con el dedo a un hombre en primera fila. Llamó su atención con voz firme. Insistía el cantante, intentando defender a una mujer que estaba siendo agredida. La banda no volvió a tocar hasta que el agresor fue expulsado del lugar, dejando en evidencia la preocupación de Vedder por la mujer. La agitada masa le entregó un cálido aplauso al músico, quien además fue elogiado por la actriz Sophia Batch presente en medio del público. Esta noche, el héroe del rock and roll también fue un héroe moral. Esta noche, un hombre que mueve masas alrededor del mundo, le recordó a esa audiencia que la violencia contra las mujeres es inaceptable e imposible de tolerar. No es primera vez que el vocalista de Perriam levanta la voz por las mujeres en sus conciertos. Y quienes lo han impulsado a emprender dicha labor son, precisamente, las mujeres que viven en su propia casa. Según el mismo artista señaló, su esposa y sus hijas lo han potenciado a defender y respetar los derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo. En la misma oportunidad, Vedder mencionó la importancia que tiene el dejar de coartar la libertad de las mujeres. Es que antes de convertirse en padre, Eddie Vedder ya venía dando su apoyo a las mujeres. Así lo dejó ver en una entrevista para la revista Spin en 1993, donde habló del derecho que tienen las mujeres respecto a la maternidad. Si fuera el cuerpo y el destino de un hombre, del que habláramos, no habría ningún problema. Pese a su apariencia dura y fuerte, Vedder ha destacado por su empatía y sensibilidad arriba y fuera de los escenarios. Demostrando que no solo posee una voz única y un talento innato, sino que también está dispuesto a dar voz a problemas sociales relevantes en el mundo de hoy. Un artista consolidado y uno de los músicos más respetados del rock a nivel mundial, que además nos enseña sobre la importancia que tiene interferir cuando se están vulnerando los derechos de otras personas. Actitudes valoradas por sus fans y que hacen de este mundo un mundo mejor y más equitativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!